¿Perdón ilimitado? La reflexión del día es la explicación del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 27 al 38. Jesús presenta una enseñanza revolucionaria sobre el amor y el comportamiento cristiano. Nos llama a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a quienes nos odian. Este amor no es sólo un sentimiento, sino una acción concreta que desafía las normas sociales y la lógica humana. El amor, que aquí se propone, es radical, desafiante y requiere un profundo cambio de corazón. Jesús nos instruye a actuar no en respuesta a lo que otros nos hacen, sino en respuesta a lo que sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús también enseña la práctica del perdón y la generosidad, guiándonos a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por quienes nos calumnian. Nos llama a una actitud de desapego ante las injusticias y las ofensas. La metáfora de poner la otra mejilla y dejar que nos quiten el manto es también una instrucción para una generosidad ilimitada que no se aferra a los bienes materiales ni a nuestro propio honor. Este comportamiento contrasta con la tendencia humana a tomar represalias y guardar rencor. En el versículo 31 encontramos lo que se conoce como la regla de oro. Lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo con ellos. Este principio es central para la ética cristiana y es una aplicación práctica del amor por los demás. Jesús nos llama a tratar a los demás con la misma consideración y respeto que nos gustaría recibir. Esta regla promueve un ambiente de empatía y reciprocidad que fortalece las relaciones interpersonales y ayuda a construir una comunidad más armoniosa. Jesús nos desafía a ir más allá del comportamiento ordinario. Critica la práctica de amar sólo a quienes nos aman, hacer el bien sólo a quienes nos hacen el bien y prestar esperando recibir algo a cambio. Según Jesús, tales actitudes no son distintivas de los seguidores de Cristo, ya que incluso los pecadores actúan de esta manera. El verdadero amor cristiano debe trascender las expectativas y estándares sociales normales, reflejando una bondad incondicional y no basada en el intercambio. Jesús promete que si amamos a nuestros enemigos y actuamos sin esperar nada a cambio, nuestra recompensa será grande. Esta recompensa no es sólo una bendición espiritual, sino también un reflejo de nuestra afiliación con el Todopoderoso. El amor y la bondad sin condiciones revelan que somos verdaderamente hijos de Dios, que es bondadoso con los ingratos y malos. Esta bondad incondicional es un sello distintivo de la vida cristiana y un testimonio de la gracia divina. Jesús enfatiza la importancia de la misericordia y el perdón en nuestra vida cristiana. Nos advierte contra el juicio y la condenación, animándonos a perdonar para ser perdonados. Esta instrucción resalta la necesidad de practicar la misericordia en nuestras interacciones diarias, reconociendo que la forma en que tratamos a los demás determina cómo seremos tratados. La misericordia y el perdón son fundamentales para vivir el Evangelio y esenciales para construir relaciones sanas y armoniosas. Finalmente, Jesús nos da la promesa de que la generosidad será recompensada con medida, apretada, sacudida y desbordante. Esta poderosa imagen sugiere que la generosidad que demostramos nos será devuelta en abundancia. La forma en que medimos y damos a los demás es la misma medida que se usará para nosotros. Esta promesa refuerza la idea de que la generosidad y la justicia divina están entrelazadas y que la forma en que vivimos nuestra vida cristiana tiene un impacto directo en nuestra propia experiencia de bendiciones y gracia. Estas enseñanzas de Jesús nos desafían a vivir de una manera que refleje el amor y la misericordia incondicionales de Dios, promoviendo un estilo de vida que trascienda las normas y expectativas humanas para abrazar la plenitud de la vida cristiana. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra.